Hola mis planti amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Clodis Garden ahora les voy a dar cinco recomendaciones que van a hacer que sus plantas estén muy verdes que tengan una floración muy linda y aquellas plantas que realmente dan flores todo el año las mantengan quédense hasta el final del vídeo y les voy a explicar cinco cosas que ustedes deben de hacer en su jardín para tener plantas muy bellas y les recuerdo que si son nuevos o nuevas se suscriban al canal es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos sin más que decir iniciemos una de las cosas que deben de tomar muy en cuenta es la ubicación donde deben de poner sus plantas primero deben de saber que la planta que ustedes tengan sea de un sol directo sea de semisombra o si ésta debe de estar a plena sombra deben de tener mucho cuidado en este aspecto ya que hay muchas plantitas que si son de sombra o de semisombra pero si ustedes la dejan en un sol directo lo que va a pasar es que su floración se les va a morir muy rápidamente las flores no van a soportar el exceso de sol y lo que ustedes van a terminar es perdiendo todas esa floración tan bonita que podían haber disfrutado con muchísimo más tiempo es una de las cosas que no deben dejar pasar para que ustedes tengan un jardín muy lindo recuerden que no todas las plantas soportan estar directamente al sol así que ustedes siempre que adquieran una plantita deben de verificar si realmente esa planta va a pleno sol o está en semisombra pero me van a decir clodi cómo voy a saber eso si yo no soy experto en plantas lo primero que deben de saber es y entender es en qué tipo de clima ustedes se encuentran en mi caso yo vivo en un clima que es exageradamente caliente y aquí es seco entonces como es seco más el sol se siente aún más caliente porque todo eso que está recaliente lo que provoca es que la planta termine muriendo sus hojitas sus flores un ejemplo esta es una diantus la diantus normalmente se dice de que es para pleno sol pero como es muy seco se fijan que sus hojas son bastante sensibles cuando recibe sol exageración mire lo que pasa sus hojas se secan así completamente están todas tostadas y esto es lo que provoca que sus flores se marchiten muy rápidamente si ustedes viven en clima que es tropical entonces las plantas toleran mucho más el sol ya que la humedad a la mayoría de plantas les encanta pero si es clima muy seco realmente son plantas muy escasas que realmente sí soportan todo el día ese sol muy intenso así que deben de tomar muy en cuenta este aspecto para que ustedes puedan tener unas plantas muy lindas y llenas de muchísimas flores el segundo aspecto que deben de tomar muy en cuenta es el tipo de sustrato que ustedes le pongan a sus plantas no es lo mismo tener tierra o sustrato para una planta regular como para tener cactus o suculentas son dos cosas muy diferentes ya que los cactus o las suculentas su sustrato es un sustrato arenoso que no retiene agua este simplemente le da en los nutrientes necesarios a la planta adquiriendo la por el sustrato lo adquieren las raíces y estos así se ponen de hermosos pero el sustrato no es el mismo para todas las plantas así que deben de tener mucho cuidado cuando ustedes elijan el tipo de sustrato para sus plantitas la mayoría de plantas las que normalmente tenemos en nuestras casas en este caso esta es una lavanda yo preparo mi sustrato lo hago con materiales orgánicos que ayudan a que mis plantitas se pongan muy hermosas sobre todo lo que yo más utilizo es el estiércol de vaca ya que éste tiene macros elementos que ayudan a que las plantas se desarrollen perfectamente teniendo un follaje muy lindo con hojas muy verdes y para aquellas que tienen floración también para que tengan una floración muy linda es muy esencial que la tierra que ustedes le pongan a sus plantitas tengan estos nutrientes muchas personas me han dicho clodi cómo le haces para tener plantas tan verdes llenas de flores y las mías se me mueren muy pero muy rápido lo que hago es que al sustrato yo le revuelvo el estiércol de vaca le revuelvo las borras de café le pongo el polvo de lentejas cascarones de huevo molidos las hojas que yo reciclo de los árboles todo eso le da una vitamina extra a mis plantitas para que éstas se llenen perfectamente de flores unas plantas que están recibiendo desde la raíz muchos nutrientes eso se demuestra en la floración que regala en el follaje tan bonito el tamaño de las hojas y el color verde que esas tengan eso demuestra la salud que tiene la planta y por su agradecimiento termina regalándome muchísimas flores de esa manera es como ustedes también van a recibir muchísima floración las plantitas también lo agradecen las plantas sienten y cuando ven que ustedes les dan cariño les hablan les quitan todas estas hojas secas que ya no necesitan la planta termina agradeciéndosela regalándoles muchísimas flores esto es muy importante para que su planta se vaya desarrollando perfectamente y ustedes tengan un jardín muy hermoso si ustedes no han visto cómo yo preparo mi sustrato le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción ahí yo les muestro cómo hacer sustrato rico en materiales orgánicos que va a ayudar a que sus plantas se desarrollen perfectamente y a que tengan un follaje muy lindo el tercer aspecto que deben de tomar muy en cuenta para tener unas plantas muy hermosas es el riego normalmente nosotros lo que hacemos es ponerle agua a las plantas y se las ponemos aquí encima y la planta y él empieza a bajar toda su agüita y el error que cometemos es que muchas veces el agua nomás se queda aquí en la parte de arriba lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes rieguen el agua se la pongan directamente en la parte de abajo y si pueden hacerlo de una forma circular de esta manera ustedes le están aplicando o le están tratando de mojar todo lo que es alrededor de la planta porque los errores es ponemos el agua en la parte de arriba el agua no alcanza muchas veces a llegar hasta la parte de abajo se fijan que aquí ya se va metiendo lo que es el agua en el sustrato y esto es que poco a poco le está llegando a las raíces lo que yo les recomiendo es que le pongan un poquito de agua a una planta luego se pasen a otra cuando ésta ya agarró toda esa agua vuelvan otra vez aquí a ponerle otro poquito y de esa manera poco a poco va a ir agarrando la tierra y las raíces en cambio si ustedes le ponen el agua de una sola vez lo que pasa muchas veces es que el agua se va por las orillas por los extremos se va de pasada entonces la plantita no adquiere el agua necesaria entonces ustedes terminan no dándole este vital elemento para que la planta se desarrolle perfectamente si se fijan quiero mostrarles aquí miren aquí ya se le puso agua supuestamente pero miren cuando yo le hago aquí con el dedo esto está completamente seco por eso les digo de que se pongan a regar una planta luego vengan otra vez aquí porque si se fijan normalmente yo le puse mucha agua pero no está completamente seco se queda solamente en la parte de arriba y la planta no adquiere este vital elemento así que si le vamos poniendo de poco a poco el agua entonces la plantita ahí sí va a agarrar este elemento para su sobrevivencia por eso es que muchas veces las plantas se nos terminan secando porque nosotros no le ponemos el agua necesaria o no le ponemos de la forma correcta el agua para que ésta siga viviendo hay muchas plantas que necesitan mucha agua pero hay plantas que no necesitan tanto riego para estar muy bien pero todo depende también del tipo de sustrato que ustedes le hayan puesto así este va a agarrar el agua necesaria o simplemente se va a ir de pasada deben de tener mucho cuidado en ese aspecto según el tipo de sustrato que ustedes le hayan puesto a su plantita recuerden que los riegos también son muy diferentes tanto para cactus suculentas como también para las plantas regulares que ustedes tienen en sus casas su riego es muy escaso en cambio las otras plantas en este caso que es una corona de cristo también es un familiar de los cactus entonces éstas no requieren de muchísima agua sino que un riego moderado pero todas las demás plantas como las gasanias éstas si necesitan de un riego más regular porque éstas están a pleno sol soportan lo caliente del sol entonces su sustrato se seca con muchísima más facilidad todas las plantas es muy diferente su riego y otra de las cosas que con el riego tengan mucho cuidado cuando ustedes le aplican el agua por encima yo les recomiendo que lo hagan por abajo cerca de su troncón para que la planta si adquiera el agua sin embargo cuando ustedes lo hacen por arriba muchas veces por no decir casi siempre lo que sucede es que van acumulando hongos y ahí traen otras enfermedades que termina dañando su plantita deben de tener mucho cuidado en este aspecto para que ustedes puedan tener una planta saludable el cuarto aspecto que deben de tener muy en cuenta es que las plantitas deben de ser fertilizadas algunas plantas exigen fertilización para que su floración sea mucho más abundante algo otras no las hacen como por ejemplo las gasanias que éstas ya están cerradas porque ahorita está bien temprano cuando estoy grabando este vídeo y éstas no necesitan que ustedes las anden fertilizando pero la mayoría de plantas si lo requiere después que ellas hacen su floración deben de ser también fertilizadas para que empiece otra vez a agarrar fuerza cuando debo de fertilizar mis plantas cuando la planta va a empezar a florecer deben de darle unas vitaminas extras para que sus flores sean más grandes para que su floración sea mucho más intensa sea mucho más abundante si se fijan todos estos nuevos botoncitos necesitan de mucha más fuerza para que puedan salir para que sus flores sean mucho más grandes entre más botoncitos tiene una planta de flores que va a abrir esta planta necesita mucho más nutrientes para que esté muy linda recuerden que si ustedes no fertilizan sus plantitas entonces la planta no va a tener un follaje así verde y bien bonito sino que va a estar toda como amarilla sus flores van a ser pequeñas y no va a dar tantas flores como ustedes desearían ese cuarto aspecto deben de tomarlo muy en cuenta para que ustedes tengan un jardín lleno de muchísimas flores recuerden que la fertilización algunas plantas las exigen semanalmente otras las exigen al mes dependiendo del tipo de fertilizante que ustedes le apliquen así es como debe de ser el tiempo en que ustedes se lo apliquen a sus plantas si lo hacen con fertilizantes orgánicos estos normalmente se aplican cada 15 días pero si lo hacen con fertilizantes químicos que venden unas bolitas eso yo les recomiendo que se lo pongan tres veces al año y ustedes verán como sus plantas se les ponen de hermosas en lo personal a mí me gusta utilizar mucho los fertilizantes orgánicos porque no dañan el medio ambiente y también son más económicos y de esta forma también nosotros podemos reutilizar ya que no muchas personas tienen el poder adquisitivo para estar gastando en fertilizantes químicos porque son mucho más caros y al igual los fertilizantes orgánicos también son muy efectivos y el quinto aspecto y no el menos importante es que ustedes limpien sus plantitas que las recorten en este caso quiero mostrarles que aquí tengo una carnation una encarnación algunas personas le dicen diantus a este tipo pero es recortar todas aquellas flores secas todas aquellas hojas secas deben de mantener ustedes limpia su plantita en este caso quiero mostrarles que ya pasó la primera etapa de floración de esta planta aquí se le removieron todos los botoncitos que tenía secos pero miren aquí viene otra vez con su floración aquí trae los nuevos botoncitos donde van a salir nuevas flores si ustedes no limpian su planta lo primero que se ve así toda fea esta no se ha limpiado aún porque se está esperando que regale lo que son las semillas entonces la planta si ustedes se fijan se ve así como medio fea las hojas las flores están así todas secas entonces la planta está tratando de alimentar estas flores secas y no se concentra en las flores que si están muy bonitas todo esto debe de ser removido para que la planta empiece a ponerse muy hermosa recuerden que si ustedes limpian su plantita primero se va a ver muy linda solo con flores muy vivas y segundo ustedes la van a estimular a que le sigan saliendo nuevos retoños nuevas florcitas todo esto que está seco debe de ir siendo removido para que esta planta se vea muy linda la verdad que todas esas hojas secas botoncitos secos que la planta tenga traten de quitárselo para que la planta se sienta saludable para que la planta sienta que ustedes si la están cuidando y la forma en que se los va a agradecer es regalándole muchísimas más flores recuerden que las plantas sienten las plantas agradecen que la persona que las cuida con mucho cariño y las tiene limpias saludables vitaminadas con un riego muy bien está adquiriendo todos esos nutrientes la planta se pone muy agradecida regalándoles nuevos retoños y regalándoles nuevas flores todas las ramitas que se hayan secado todo esto debe de ser removido para que su planta se vea muy linda estos cinco aspectos ustedes deben de tomarla muy en cuenta si se fijan cuando limpiamos aquí las plantas les salen nuevos retoños y esto hace de que la planta se llene aún más cuando está llena de hojas secas lo que pasa es que la planta está tratando de alimentar esto seco y la verdad que eso no se mira bien plantas verdes con muchas hojas con muchas flores un jardín muy colorido sé que para aquellos que somos amantes de las plantas esto nos hace muy pero muy feliz un saludo muy especial a carla flores hasta venezuela a luis arteaga hasta puerto rico y a santos martín hasta bolivia un abrazo muy fuerte para todos y si quieren que los salude en mi próximo vídeo déjenme su comentario en qué país ustedes lo están viendo plantas lindas plantas verdes saludables y con muchas flores eso nos alegra mucho el alma para todos aquellos que somos amantes de las plantas tomen muy en cuenta estos aspectos y díganme cuál de estos es el que ustedes no tomaban en cuenta en su jardín les gustaron estos cinco aspectos para tener plantas muy lindas déjenmelo en sus comentarios también me pueden seguir en mis redes sociales búsquenme como clodis garden que también ahí hay mucha información sobre plantitas un abrazo muy fuerte y los espero en un próximo vídeo bendiciones 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 bendiciones